¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo otro haul de Sephora que es un poquito especial porque fue de una tarjeta regalo que me hicieron llegar aquí a mi casa que yo la verdad no quería aceptar, me daba mucho apuro, yo no estoy acostumbrada a que me regalen nada cuando me regalan algo me da muchísima vergüenza de hecho cuando me dan los regalos en persona yo me quedo como en shock, ¿no? El regalito es de una señora pues que ha sido mi jefa le estuve recomendando pues algunos productos de Sephora ya sabéis pues que yo siempre estoy pues investigando, ¿no? y me dijo que si no la aceptaba para ella era como un despreción entonces pues nada que estoy viendo muchos vídeos de compra y eso pero le estoy dando prioridad a los vídeos de compra antes que a los looks y otros vídeos que tengo ya grabados y todo porque las cositas ya sabemos que cuando compramos fuera pues las cositas se agotan si yo grabo el vídeo y lo veis por ejemplo dentro de tres semanas pues a lo mejor esa cosa si más de una ustedes la queréis pues ya no está entonces yo intento grabarlo, editarlo lo más pronto posible y colgarlo para que ustedes pues podáis acceder a esos productos pues antes de que se agoten y todo eso pero como bien veis tengo otras pestañitas postizas esta en este caso también me dijiste que quería ver, que queríais ver como quedan son estas de Violeta Boss las Haidu pero pasa una cosa curiosa mirad esta queda mucho más natural y parece mía pero esta no las pestañas puedo asegurar que están bien puestas pero es que vienen totalmente diferentes o sea una pestaña no tiene nada que ver con otra yo creo que pues en la cinta de producción o lo que sea pues se han confundido y viene una totalmente diferente a la otra aún así yo me las he puesto pues para que ustedes sepáis pues como quedan porque me preguntáis muchísimo por las pestañas postizas que voy enseñando es esta de aquí, ya os digo que incluso en el paquete se ven un poquito diferentes pero bueno a la vista estas son mucho más naturales, no vienen tan largas esta con estas perfectamente podría salir a la calle pero estas ya se ven como mucho más más largas y un poco más espesas, no sé si la veis como diferentes que me enrollo una barbaridad, ustedes lo saben bueno este es el paquetito de Sephora y vamos a abrirlo esto viene aquí para abrirlo nada más abrirlo pone Sephora la cajita por dentro es negra y si la abrimos así en negra con las rayitas típicas de nuestra tienda Sephora y como bien estáis viendo pues yo elegí el paquetito rosa, esperad un momento porque, bueno yo elegí la cajita rosa porque pensé en que si hacía alguna manualidad o algo que esto se puede utilizar para otra cosa pues que ya que me fuera en sintonía con el tocador y por eso la elegí rosa yo hubiera elegido la negra o la morada que lo sepáis y nada vamos a abrirla ya sabéis esto trae aquí un imancito y cuando la abrimos pues vamos voy a hacer una lista general y vamos a ver lo primero que sale por aquí es de la marca Sephora es una espuma limpiadora espuma limpiadora potenciadora de la luminosidad con extractos cítricos pone que folia con suavidad activando la luminosidad para dejar la piel suave y fresca luminosa sin deshidratarla pues pone que limpia y desmaquilla y alisa la piel de un solo gesto al instante pues la vi bastante interesante ya sabéis que a mí una espuma limpiadora para la cara un serum algo que sea foliante y todo eso para el rostro a mí me pierde igual que me pierde las brochas y la sombra de ojo pues esto me pierde también lo que son las espumas voy probando a ver que tal pues vengo aquí y os lo shibateo lo siguiente yo tenía muchas ganas de tenerla la verdad y os voy a explicar que creo que todavía no habéis visto el vídeo de Aliexpress pero yo estaba ustedes sabéis que yo estoy enamorada de las brochas me da igual cualquiera cualquiera que sea estoy enamorada de las brochas bueno pues yo me compré la de Mr. Right de Too Faced en Aliexpress ¿vale? que venía así no traía ni enlacito ni nada se ve de bastante buena calidad total que yo dije bueno pues para darme el pegote y además que es que me encanta es que es divina vamos esto tan me encanta ¿vale? y encima tuve la suerte de que esto me tardó más de tres meses en venirme yo abrí una disputa y el señor de Aliexpress me devolvió el dinero y a las cinco o seis semanas me llegó la brocha o sea que me salió gratis que súper bien una brocha una imitación de Too Faced gratis uy yo es que últimamente me enrollo hablando lo que no está escrito ¿sabéis por qué? porque desde que no tengo la pelu que yo hablaba mucho a diario pues vosotros lo más parecido que tenéis que yo tengo como para hablar de potingues ¿no? así que por eso últimamente mis vídeos son tan largos bueno aprovechando esta tarjeta de regalo yo en Sephora vi que estaba la brochita real de Too Faced y es que no me la pensé es que esto fue esto fue para el carro yo la vi y dije Dios la brocha original y oye a ver os cuento entenderme yo me la esperaba mucho más cara acostumbrar los precios de Too Faced tampoco es tanto yo por respeto aquí no voy a poner los precios pero abajo en la caita de información os voy a dejar los tres links a los tres productos que yo he cogido bueno me cogí la brochita de Sephora lo siento ustedes sabéis que yo y las brochas y encima ha sido un regalo muy agradecida por el regalo de verdad la brochita es preciosa trae el lacito el pelo todo Too Faced pone igual yo estoy ahora mismo flipando y ustedes sabéis que yo cuando abro un paquete de normal me tiraría media hora mirándole y demás pero es que estoy grabando entonces estáis viendo la reacción en directo vamos a comprar las dos brochitas bueno parecen iguales pero evidentemente el pelo esta viene como mucho más terminada esta viene más pomposita no sé si lo estáis viendo que hombre alguna diferencia tiene que haber encima esta me ha salido gratis aparte de que la mía no traía el lacito ni nada pero ya sabéis que yo en AliExpress compré el aceite para ponérselo y los elásticos que los tengo aquí así que eso no era un problema no sé si lo veis y la cámara la aprecia pero la de Too Faced es mucho más azulita que la fake de AliExpress las letras las letras de la de Too Faced están mucho más juntas mucho más vibrantes un dorado más llamativo y estas están un poquito separadas y eso pero vamos que yo le pongo este al lazo y os digo que es la de Too Faced y ustedes no os dais cuenta bueno y lo tercero y último también es de Too Faced son unos polvos es una base de maquillaje en polvo que os tengo que decir que cuando yo hace 10 años atrás probaba las bases en polvo no me gustaban nada pero desde que este verano es lo que me he estado echando me he vuelto una enamorada de las bases en polvo os lo tengo que decir y bueno ya sabéis que esta de Too Faced tiene cacao en mate ya sabéis que se trabaja muy bien yo me he cogido la medio un tan y esto es que ya estaba harta de verla en el stand de Too Faced bueno es esta de aquí negra uy que me creía que venía rota huele a chocolate es esta de aquí si le abrimos esto pues tiene una esponjita es este tonito de aquí es muy parecido al de mi tono de piel si lo apreciáis o no muy parecido a mi tono de piel yo ahora mismo no llevo base ni llevo nada o sea tengo los ojos pintados y los labios lo demás no súper encantada además no me digáis que el packaging va totalmente conmigo a mi Too Faced es una marca que me tiene enamorada porque el packaging la tanto el packaging como el producto me encanta yo quiero ser la mejor amiga del hierro blandino de verdad que me lleva allí con ella aunque sea para meterle las paletas y yo disfrute y bueno me han mandado tres muestrecitas que es este de escala que ya venía en una revista y ya lo he probado el supracero de clarín y un limpiador facial de la marca Fresh con el regalito que de verdad que muchísimas gracias ya no hay más nada espero que el vídeo no se haya hecho muy largo y nada que os mando un besito muy grande para todos y para todas y que como siempre os digo que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo y nada que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao